La noche cienfueguera se iluminó con cientos de antorchas que atravesaron la ciudad hasta la plazuela de la juventud. Encabezados por el Movimiento Juvenil Martiano, que en esta ocasión celebra sus 35 años, se rememoró la histórica caminata de la generación del centenario. Un honor acompañar al pueblo cienfueguero en la marcha de las antorchas de acá de Cienfuegos. Es un orgullo para nosotros que todos los presidentes del Movimiento Juvenil Martiano puedan estar acompañando hoy a este pueblo en la provincia de Cienfuegos, después de tantos orgullos, después de tantas metas que ha cumplido Cienfuegos, después de tanto que nos ha dado para ganarse esta gran sede por el 35 aniversario del Movimiento. Cienfuegos es ejemplo de funcionamiento, de realización de proyectos, es ejemplo de trabajo comunitario y por tal motivo los presidentes provinciales tenían que estar hoy en la provincia de Cienfuegos. Es súper importante porque al final esto rememora aquella marcha de las antorchas que iniciaron los jóvenes de la generación del centenario hace 71 años ya y que nosotras somos los encargados de seguirlo recordando cada día más. Y en tiempos como estos, tan convulsos, son los tiempos en los que los jóvenes más debemos dar el paso al frente. Como cada 27 de enero, el apóstol y sus enseñanzas se hacen presentes en los jóvenes que los recuerdan y mantienen vivo su legado. Alien Armas Enríquez, Notisur.